bueno aquí seguimos buscando a ver si podemos encontrar el hotel este de los huevos están los mierdi pollis y que está por aquí aquí se escucha mucho jale escuché muchos tiros y la great orto is un cigarro esto me recuerda ya la ciudad del fallo o el otro pero mira con el río que guay escucha los tiros aquí detrás ya estará los de la hermandad del acero que me dijeron lo de la comisaría de policía mira mira callejón de la horcada no un poquito más un poquito menos de con un poquito más perfecto bien toma hea puta ha explosionado mira el ojo hostia puta el ojo tío se ha quemado oh oh mi pierna mi pierna hijos de puta jodete bien me ha curado la pierna una granada me he equivocado me he tomado el rata guay que es tonto soy no sé no sé vamos por lo menos intenta dar algo de guerra ahí la lleva saque manterito no me está chillando en el laberna pierna 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 piiing muerto ¿no? ah oh oh voy a explotar yo acabo de empezar ¿no se asoma? ah montia puta joder me ha volatilizado wow que amo sin protección hostia tío joder tocan los huevos esto es igual que Skyrim aquí con el muñeco ahhh de nuevo empezamos menos que se le va a hacer así en la vida hemos que volver a empezar entrar al callejón aquí ¿no? no el callejón era por aquí 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 va se ha echado para atrás se ha explotado ¿eh? si desde aquí le tiramos si desde aquí le tiramos un cóctel venga la cabeza no 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 bueno no 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 es que lo voy a matar desde la puerta Joder, ya nos han reventado un montón de vida Hay dos tíos ahí Pues mira, voy a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa, inventario Granada de fragmentación Y Bingo Venga, crítico, crítico Ah, munición Soma No suma la cabeza, eh Mira, la primera sin moverla Coño, no está No No, 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 no Uy Joder, tío Que no tenía munición Muere Muere, muere, puerca Munición Mira Mira Vale 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 Cartucho Vale ¿Qué más? Buah, es que aquí lo he reventadito Esto se ha cerrado, ¿no? Se lo he reventado con el cóctel Chapa Chapa, munición Brazo izquierdo de metal Bueno, yo creo que esto puede ser mejor que el nuestro, ¿no? Vamos a equiparnoslo A ver Inventario Atuendo Pina derecha de metal Pina derecha de metal Brazo izquierdo de metal También lo vamos a poner Borro militar Muy como el gorro Amacenaje Izquierda Fuera Fuera Este es Pierna derecha de saqueador A ver, la nuestra Pierna derecha, pierna izquierda Siete Siete y tres Este nos da Cuatro y cuatro Siete y tres Viene derecha de metal Vale, vale, vale Vamos a ver ¿Cómo ha hackeado el invento? ¿Eh? Vamos con una boina lo que llevábamos Pone gorro militar No, un gorro, una boina Pero esto nos da personalidad uno La máscara de asalto Peso Nos da uno De protección No, me lo voy a quedar También Bueno Se lo hemos registrado Pecho de saqueador Grabado rápido Y seguimos, ¿no? Aquí me han muerto dentro No sé cómo ha llegado aquí muerto Chapa Granada Ejector Calibrado Tubo-pistol Venimos por aquí Esto No hay algo más por la zona Está cerrado Bloqueamos la puerta Si podemos No No Un poquito más Ahí No Un poquito más Un poquito más Joder Va a dar por culito la puerta Ay Perfecto ¿Dónde nos lleva? Llego a este sitio y no me pienso ya en desmantelarlo todo Tiene radiación Una horita Bueno para salud dormir, ¿eh? Señores Señores Es buena Vale Seguimos Seguimos ¡Tú! ¡Mira! Hola Me gusta tu gorra Me gusta tu gorra Déjame ver lo que tienes ¿Eh? Vuela de béisbol Camiseta Ayuda Otros Carpeta ¿Eh? Chatarra Munición Vale Alguna novedad Dime ¿Ha ocurrido algo por aquí? La verdad No Sigamos hablando de estos excelentes productos que tengo a la venta Vale ¿Tú lo que te interesa vender, no? Pues bueno No necesito nada Adiós muchacha Buenhorra ¿Están todas buenhorras? Hay pocas feas, ¿eh? Hasta las viejas te son ceci Son viejas pero con cuerpo de De buena honra Mira, ese es bueno o malo Psicópata saqueador ¡Hijo de puto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se encarga del resto Estimulante Ah, mierda Mierdas varias Este que tiene Eh Vale Contraseñor De la radio Vamos a ver radio Torre Trinity Oh, supermutante Tengo que configurar esto Para que se repita Oh, mierda Tengo que cortar Tiene uno de los supermutantes Socorro Vale Vale, vale, vale Vale, perfecto Vale, vale A ver Nuestro objetivo Está a 33 metros Banco Banco ¿Podríamos entrar al banco? ¿A robar? ¿Cartera? ¡Ah! ¿Se puede entrar? Cojones ¿Se puede entrar al banco? ¿Se puede entrar al banco? ¿Se puede entrar al banco?